Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza al músico principal de los hijos de Coré Salmos sobre Alamot Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza Selah Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana Blamaron las naciones, titubearon los reinos Dio él su voz, se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Selah Venir, ver las obras de Jehová Que ha puesto asolamientos en la tierra Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco Corta la lanza y quema los carros en el fuego Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Selah Amén